la verdad que fue un partido no muy brillante pero que se puede pedir los dos compas no estaban jugando prácticamente a nada bueno, de verdad es una equivocación, si estaban jugando porque este torneo define quien de los dos que posición va a tener en la siguiente ronda donde yo no veo ninguno accesible sin embargo creo que da entender que si tú quedas en los primeros eres el que viene con mejor ritmo y viceversa o sea que puede ser de que con este partido señores se puedan ir asegurando los grupos vamos a esperar más o menos que con Cacafa actualice la tabla y aquí podemos decir de que aquí manda Costa Rica certificando la mejor liga de Centroamérica y yo lo digo sin temor ya que si tú tienes la capacidad de ganar todos ganar todos los grupos que jugaste y eso es lo que quiero hacer yo quiero ponerle todos los grupos que arron de primero creo que hay que darle respeto a lo que va haciendo la liga de Costa Rica que la grandeza yo digo que así es que se demuestra la grandeza se demuestra con los triunfos cuando hay que ganar después habla de historia que siempre es importante pero hoy quien realmente demostró que está para cosas chingonas para cosas diferentes el equipo no me vuelvo loco de acá el equipo o es la liga promérica que se llama de Costa Rica demostraron habilidad grandeza y nada más estoy esperando que Coca-Caf me actualice los resultados como les he dicho que usted me tiene que avisar para parar el reloj o sea que yo me vuelvo loco actualizar el resultado porque muy bien muy bien lo que ha hecho la liga de Costa Rica a ver si ya Coca-Caf me actualizó el ranking porque así me gustaría que usted viera el ranking y probablemente pueda entender un poco lo que yo vengo comentando lo que ha hecho la liga de Costa Rica todavía no está actualizado todavía no está actualizado porque acá se me demora un momento se ve que le dan día libre a la gente allá en Costa Rica queremos ver el ranking yo mientras aprovecho mientras allá en Costa Rica perdón en Costa Rica no en en concacaf están medio dormidos yo quiero aprovechar para hablar de la estadística pues vamos a hablar de la estadística de este partido mientras actualizamos porque si me interesa sobremanera mostrarle a usted los datos vamos a ver los datos de este partido suéltame los datos Forsyth vamos a ver analizando lo que nos dejó este partido quedó 2 a 1 pero aquí importante es ver eh cómo quedó la ronda de grupo me pasó aquí señor cómo quedó la ronda de grupo es importante que tengamos esto bien quedó 2 a 1 ganó el equipo del herediano de visitante señor quiero que usted tome eso a consideración de visitante y vamos a ir actualizando lo que va a ser aquí está la comparativa y poco a poco usted vaya viendo como siempre posición de balón quedó terminándose 37 67 63 a favor de herediano que ganó el partido remates que es importante los remates entre 3 fueron 5 a 2 5 a 2 los remates totales no perdóname 5 a 2 fueron al arco totales fueron 11 11 11 a 11 y 5 a 2 fueron los disparos a puerta 5 2 a puerta tiro de esquina Gilberto 4 y 7 tiro de esquina usted lo está viendo ahí en vivo 4 y 7 tarjeta amarilla 3 para cada uno 3 para cada uno en 3 de amarilla fuera de lugar fuera de lugar 3 para el visitante tarjeta roja que usted no lo crea empezando el partido llevamos como 5 minutos una para el gran sarabia que ahora lo debe estar regañando allá en la tarjeta roja una y la sección de la leña la selección de los macheteros cuántas patadas se dieron estos muchachos a ver 11 y 12 11 y 12 el total de faltas aunque no solamente es patadas ahí está la estadística ustedes están viendo yo siento que fue un partido donde bajaron bastante la velocidad comunicaciones con muy poco gol del panameño Jormán Aguilar otro gol eso es importante que un panameño esté anotando eso ayuda mucho crea competencia pero creo que para el segundo tiempo un herediano que decíamos que no venía haciendo casi nada comenzó a buscar las oportunidades empató y no solo eso amigos me que trefe no solo eso le da la vueltereta buscando mayor posibilidad al partido estoy buscando si ya actualizó CONCACAF para darle la actualizada de CONCACAF ya lo hizo CONCACAF ya lo hizo CONCACAF entonces yo voy a la tabla que me presenta CONCACAF en este momento señor Gilberto si es tan amable me la puedes poner en pantalla a ver aquí está aquí está mire la tabla cómo va a quedar ahora primero pasamos de telado acá aquí ya podemos ir viendo cómo va a quedar la tabla ahí se entiende Zapriza y Cartaginés dos de Costa Rica primer y segundo puesto llore grite o patale fueron los mejores dos equipos del grupo y ahí están ahí están Zapriza Cartaginés los dos mejores del grupo ahí está Zapriza Cartaginés 10 y 17 y usted va a entender porque yo diga Costa Rica manda en CONCACAF universitario lo intentaste pero te fui te invito pero no fue suficiente contra empate muy difícil que se pueda hacer algo en el último en el único grupo donde no hay equipo de Costa Rica quedó campeón quedó primero el de Panamá no sé qué quiere decir eso pero como aquí no había de Costa Rica que hay campeón de Panamá Realetel y campeón de Nicaragua Olimpia Bye Bye campeón de Honduras Chelaú campeón de Guatemala Fast campeón del Salvador que realmente le fue mal aquí primero el equipo panameño podemos decir que no no oye esta gente o soy yo el que ando espérate espérate soy yo el que tengo el internet electo esto ya lo actualizaron hombre que está pasando Forsythe hombre después con Caca se pone brava hombre ya la habían actualizado ve y ahora sí está actualizado en el grupo C otra vez manda Costa Rica ahí está el herediano 10 puntos comunicaciones que la tuvo pero eso no es mucho 9 puntos segundo España Águila y dirían hey ni por enterados de lo que pasó en este torneo realmente no compitieron ninguno de los tres herediano y comunicaciones navegó en agua tranquila yo voy a hacer una pregunta al final de esto y el grupo este que está definido hace hablando de no competir miren este grupo que bien hablando de no competir aquí es donde se puede definir si el de Honduras o el de Costa Rica queda de primero están empatados en puntos se van a enfrentar lo vamos a vivir aquí en Mequetrefe Motagua Alajuelense Alajuelense Motagua Motagua Alajuelense Alejuelense Motagua no sé quién va a quedar en este grupo principal pero vamos a ver si Costa Rica la liga promérica 20 de lo estoy diciendo bien sigue con la hegemonía sigue mandando sigue dando correazo acá quisiera permitirle a usted Mequetrefe que está por ahí usted hable quiero ver alguno de sus comentarios que usted va a decir qué pasó en este partido a quién ve como favorito Costa Rica realmente la mejor liga de Centroamérica o han tenido suerte qué dicen ustedes quiere escuchar al pueblo quiere escuchar el pueblo quiere escuchar el pueblo denme un segundo yo le digo a ustedes que me tienen que avisar con el reloj pero es como que yo le digo quiere escuchar al pueblo no podemos hacer la tabla general porque falta un partido pero ya tenemos como un poco la idea quiero que usted me diga cómo queda este partido quiero leer alguno de sus comentarios lo quiero leer cómo usted ve este partido a ver cómo usted lo ve luego algunos de sus comentarios a ver si Motagua queda segundo contra quién le toca tengo que hacer la tabla tengo que hacer una matemática y a lo rápido probablemente cometa un error así que yo lo voy a hacer mejor con calma pero creo que de momento por lo que estoy viendo Zaprisa va a quedar primero porque tiene una diferencia de más 10 eso es importante la diferencia de goles dice suerte a pasar los cuatro ticos no es casualidad ahí está Costa Rica manda Costa Rica da correa que dice por supuesto que veo favorito a la liga deportiva alejuelense pero hay ver mañana hay que ver mañana Forza y los números son contundentes ahí está la liga tica repartiendo correa ahí están los números obvio los ticos somos los mejores la humildad está sobrevalorada ahí está yo solamente voy a leer yo solamente voy a leer no voy a interpretar no voy a opinar Costa Rica es la mejor liga de Centroamérica yo lo dije incluso antes del torneo cuando hicieron los rankings de las mejores ligas de Costa Rica dice es suerte lo que estamos con Costa Rica comentenme lo dice no es suerte lo de Costa Rica ellos siempre han sido los mejores Centroamérica a nivel de clubes dice Ricky yo no opino yo no opino yo solamente leo dice quien en sus cinco sentidos oye oye esto quien en sus cinco sentidos puede dejar que Costa Rica tiene la mejor liga de Centroamérica yo solo leo yo lo interpreto si Motagua pierde le toca verso el herediano bueno Cartago medio que suerte tuvo dice R23 no sé yo yo no opino yo solamente doy el mensaje de que ustedes están dando hoy yo solamente paso dice respetuosamente nuestro equipo en esta ocasión lo hicieron bastante bien pero no es parámetro para definir cuál es la mejor ahí está Henry Chinchilla el humilde el humilde Chinchilla no parece estico parece estico Henry y eso te habla de que hay de todo ¿no? comunicaciones ya está afuera no, no, no comunicaciones está adentro casi miraron de segundo yo voy a hacer voy a tratar de hacer una tarea en este momento a ver a ver ¿qué hago con John Cena? loco otra vez me está aportando y no me deja no me deja leer a los que quieren escribir todo el mundo me está pidiendo que te vane John Cena mira, mira que no es mal me están pidiendo que te vane John Cena mira muchachos mira John Cena yo te quiero mucho porque yo siento que tú eres una persona que necesita nuestro cariño tómate tómate un poquito de agua tómate una pastilla cálmate y después vienes y después vienes a hablar ok tranquilo no le hagan caso porque si usted le hace caso a John Cena el problema lo tienes tú porque yo he advertido que John Cena debe ser un niño y a él le estamos dando cabida pero le estamos enseñando nuestro equipo no pasaron caminando además los panas dan pelea abrazo ¿quieres hacer deal con los panameños? gracias acepto 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 no, no no lo voy a banear no voy a banear pero él se lo gana mira a ver no lo voy a banear pero sí lo voy a tener que hacer definitivamente la cosa es que ¿qué va a hacer de él? si él está todos los días aquí hablando son sandeses pero ¿qué puede hacer? una más y te baneamos ya escribe una torrancia más y te baneamos y el mismo el mismo público lo va a decidir vamos a hacer ejercicio vamos a hacer ejercicio acá señores vamos a hacer ejercicio ¿dónde está el ejercicio Forsyth? voy a hacer ejercicio en público con ustedes vamos a poner empate el partido de mañana ¿les parece? mañana vamos a tirar un empate mañana vamos a tirar un empate ¿ok? tranquilo ayúdenme gente Alejandro te lo dije Herediano dominó en la tabla así pero no estaban tirando la vara vamos a intentar ver cómo quedan los cruces ¿les parece? ¿les parece o no? la demencia que yo voy a hacer ahorita ok vamos a tratar de hacer la matemática vamos a tratar de hacer la matemática ok vamos a tratar de acá yo voy a poner esta tabla que está aquí y vamos equipo por equipo vamos a buscar la ronda de grupo aquí está vamos al grupo A pero señores yo creo que me ayuden ayúdenme para que ustedes me vayan anotando cómo van quedando los cruces ok ayúdenme por favor vamos a hacerlo interactivo en vivo cómo vamos a quedar los cruces y el error sea el error sea de todos no solamente mío vamos a hacer los cruces ok entramos déjame aquí para ver mejor su chat perfecto usted es un sabio a veces yo me pregunto por qué a ti la NASA no te ha venido a buscar ahora sí estoy en el grupo A déjeme buscar mi marcador para yo hacer tú sabes ¿no? ahora sí ya tengo mi marcador listo bien vamos a hablar de que Zapriza aquí estamos viendo tiene Zapriza ¿no? déjeme un segundito porque yo creo que ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo aquí está ok anoten Zapriza tiene 10 puntos 10 puntos y 10 goles a favor aquí es importante ver el tema de goles a favor vamos a tratar de tirar un empate para el partido de mañana para ser políticamente correcto ok Zapriza 10 puntos bien el cartaginés tiene 7 puntos y 5 goles anoteme ahí Zapriza 10 más 10 cartaginés 7 más 5 ayúdenme sigo bajando Kai tiene 10 más 8 lo que tiene que hacer es Zapriza primero ayúdenme Zapriza primero ahora Kai con más 8 cartaginés tercero con el más 7 para ir actualizando pero Esteli tiene 9 más 3 por ende Esteli pasa a la tercera posición ok Cartaginés se va de cuarto a ver escríbanmelo aquí alguien que me lo escriba para para saber si estamos haciendo bien la tarea me lo van poniendo Zapriza Kai Esteli Esteli Cartaginés hasta ahora ponga malé que se puede se me olvida Herediano tiene 10 pero con más 4 ahora Herediano pasa tercero ok estamos claro Herediano pasa tercero Kai se mantiene segundo Esteli tercero comunicaciones a ver para compararlo con Cartaginés 9 wey